Alejandro, ¿cuál era un poco el mensaje que traías tú hoy en la cabeza? Después de hacer 62, siempre es como un... es un arma de doble filo, ¿no? Porque también es casi imposible hacerlo y sin embargo hay que seguir. ¿Cuál era un poco tu idea, tu mensaje esta mañana en el Tielo? Bueno, eso, mi idea era que estaba jugando bien, tenía confianza, estaba pegando buenos golpes, me estaba dejando muchas oportunidades y seguir hacia adelante. Mi idea era seguir haciendo verde y seguir esforzándome lo mejor posible y mirar hacia adelante. Nunca pararme y seguir haciendo verdis, lo único que hoy el pad no ha estado tan fino como ayer, pero bueno, en los 9 segundos he conseguido hacer bastantes verdis, creo que he hecho 6 verdis. Lo único es el bogey ese del 17, me ha parado, me ha molestado bastante un hoyo que esperas hacer verdis, digamos, y he hecho bogey, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este deporte es así, es un deporte imperfecto, pero ha sido una buena vuelta después de ayer, estoy muy contento y con muchas ganas del fin de semana seguir así, seguir dándome oportunidades y mirar hacia adelante es lo único que puedo esperar. El resultado está ahí y yo creo que es buenísimo, pero un poco ayer fluía todo, hoy fluía de la misma manera, porque en realidad viendo tu vuelta, realmente la diferencia ha sido que está el pad. Sí, no, bueno, fluir a fluido, no lo he pegado a lo mejor igual de bien desde el T de salida, pero fluir a fluido, me he dejado muchas oportunidades, he fallado un green o dos en los primeros 9 y he hecho el pad. Ayer fallé dos greenes y hice menos lo que sea, o sea, no hay mucha diferencia, lo único que el pad pues influye mucho, si fallas un pad de patch y tal, creo que lo he hecho bastante bien porque no he metido casi ningún pad en los primeros 9, fallo un pad muy cortito en el hoyo 7 para verde, y aún así en los segundos 9 he hecho bastantes verdis, he hecho un par de bogies también, sobre todo el 17 ha sido feo, pero bueno, me he dejado oportunidades, incluso en el hoyo 18, que es un hoyo bastante complicado, me he dejado un pad de verde de 3 metros, pero nunca puedes esperar meterlas todas, es un pad puesta abajo, con caída, tal y cual. La única diferencia es que hay veces que lo ves todo muy fácil y otras veces que no tanto y es el único problema del golf, se juega como el que dice aquí dentro y hay días que como los humanos somos imperfectos en el golf, es imposible hacerlo todo perfecto, de todas maneras me he divertido mucho en el campo de golf, estos dos días creo que estoy jugando muy bien y bueno, no puedo esperar mucho. Son 18 verdis entre 6 oídos, no está mal, esa media la firmamos todos. La firmamos todos, a ver si el fin de semana hago 18 verdis y estamos un poco mejor, con menos bogies. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.